La lucha o el contexto de país que nos encuentra a todos es muy difícil. Como todos sabemos, el dólar está a 40, tocó los 40 pesos. La inflación va a ser muy alta, se habla de una inflación del 40%. Y todo eso obviamente golpea al sector trabajador y nosotros como hijos de trabajadores y también como futuros trabajadores nos vemos perjudicados. Y es por eso que también los trabajadores se acercan y nos brindan su apoyo entendiendo que la educación pública, gratuita y de calidad, es la que iguala en esta sociedad que muchas veces es desigual. En cuanto a eso también queríamos contarles que el sábado estuvimos en asamblea, en una asamblea social, donde por supuesto está invitada toda la comunidad de Río Cuarto y todos los sectores, entendiendo que la educación pública, el trabajo y todo lo demás nos atañe a todos y a todas. Es por eso que se estuvo trabajando en un análisis de situación para ver y comprender esta realidad muy compleja. Y por otro lado el domingo se armó una especie de plenario y comisión en la cual también estuvimos participando con los distintos sectores de los trabajadores.